Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este martes las jornadas de protesta por la muerte de un joven negro víctima del abuso policial volvieron a causar estragos en Baltimore, Estados Unidos. Baltimore otra vez se convirtió en escenario de violentas protestas por la muerte de un joven negro a manos de un policía durante un arresto el pasado 19 de abril. Este martes, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, tras el despliegue de la Guardia Nacional y la declaración de toque de queda, la ciudad amaneció con una aparente calma. Casi parecía una zona de guerra. Edificios aún en llamas, vidrios rotos, tiendas saqueadas y escombros carbonizados fueron el panorama de esta mañana. Cientos de voluntarios ayudaron en las labores de limpieza. Cuando todo parecía estar bajo control, hubo nuevos enfrentamientos, aunque en menor magnitud. Estas jornadas de disturbios arrojaron como resultado 15 policías heridos, 202 arrestos y 144 vehículos incendiados. Lamentablemente, este tipo de situaciones se han vuelto comunes en Estados Unidos. Las diferencias raciales son cada vez más evidentes y la relación entre la justicia estadounidense y la comunidad negra parece estar en descomposición. El presidente Barack Obama señaló que no hay excusa para este tipo de actos violentos, actos que pierden totalmente el sentido de la protesta. Dijo que se vive una crisis en la que Estados Unidos ha estado inmerso durante mucho tiempo. Informó Diego Guerrero. En medio de estas protestas, un joven encapuchado se escapó de ser detenido por la policía, pero no de su mamá. Mientras participaba en los disturbios, el joven, entre empujones, jalones y cachetadas, fue obligado a retirarse. De repente, el ímpeto del muchacho se vino abajo. La mujer ya es conocida como la mamá del año. Dijo, a ver, no vas a estar en la calle haciendo desmanes. Vente infeliz a la casa. Ponte a trabajar. ¡Vámonos! ¡Órale! Cómo me gustaría ver de verdad alguna mamá guerrerense agarrando a alguno de estos miembros de la CETEG y llegándoselo a su casa con un par de cachetadones, un par de de verdad, pero de zapes guajoloteros para que se pongan a trabajar en lugar de estar haciendo desmadres. ¡Órale! 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 Sí, chamaquito. Uno de los emblemas del deporte en Baltimore, Ray Lewis, quien fuera campeón de la NFL, en dos ocasiones con el equipo de los cuervos, condenó los hechos de violencia y pidió trabajar por la ciudad. En un mensaje emitido desde su página de YouTube, Lewis admite que hay casos de injusticia, pero que esa no es la manera de protestar. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.